bueno seguimos y estamos en el lugar perteneciente a santa ana en el parque arqueológico tanzumal tanzumal vamos a entrar ahorita a ver qué encontramos ok venimos a entrar tanzumal parque arqueológico tanzumal tanzumal incluso pues en el caso de la cultura maya ya se ocuparon acá el sitio entre el año 100 y 900 después de cristo sólo que la pirámide no se hizo de un solo normalmente la cultura maya construida por etapas por etapas templo sobre templo uno sobre otro en este caso vamos a ver que hay tres templos en la misma pirámide ahí hay tres y es fácil verlo porque cada grupo de gradas marca un edificio la gradas de la columna es un templo la segunda grada del oratorio que es esa casita en medio templo 2 y la cima donde está la gran mitad pues templo 3 ok luego se sigue excavando y se descubren 11 etapas más hacia abajo hacia abajo sí que prácticamente sólo tenemos una parte de la pirámide estamos hablando que estamos viendo un porcentaje del edificio de un 20% un 20 por ciento y verdad que cada cada etapa cada tenía sus entierros del gobernante era así en este caso la pirámide servía como tumba también de esta pirámide se sacaron 23 tomas como ofrendas sabemos que eran gobernantes por los artefactos que estaban dentro de las tumbas se encontró mucha cerámica como la que está en el museo se encontraron también armas hechas de obsidiana como puntas de lanza puntas de flecha y también se encontró joyería joyería hecha de principalmente de jade jade piedra ya que jade digamos si era la prueba privilegio de la realeza allá sólo yo lo podía tener más sólo ellos podían tener incluso esta piedra pero vemos el nombre de esta ciudad tiene que ver con el nombre de esta piedra decida en náhuatl jade se dice chalchihuit chalchihuit en agua en agua la ciudad aquí se llama chalchuapa chalchuapa por eso que deriva el nombre de ida exacto entonces chalchuapa significa el lugar donde hay mucho jade porque la realeza iba a guatemala en este caso la cultura maya trae jade para hacer toda su joyería verdad entonces por eso sabíamos que eran de las reales si donde todo el sur ajá entonces prácticamente copán era como es que nos dominaba a nosotros aunque no estamos bajo el dominio bajo la hegemonía de copán incluso aquí se encontró un vaso como una perfumera que fue como un obsequio del rey de copán al rey de tasumal si entonces entonces ahí vemos la relación que tuvimos con copán en la cerámica que se ve dentro de la policroma esa cerámica de copán al poli así que bien bonita de color y todo esa cerámica de copán nosotros le llamamos en el salvador copador porque cerámica de copán encontrada aquí en el salvador resulta los intercambios comerciales entre copán y pues nosotros aquí está sumar y el rey tasumal donde lo enterraron donde está piense de que así digamos un rey como tal pues no tenemos nombres ajá prácticamente lo que se hacía que se enterraban las tumbas pero no tenían nombres a sólo lo enterraban sin los cuerpos con sus tesoros con su pertenencia verdad pero lo que pasa que esta cultura por ser considerada pre maya algo que esta pirámide es tolteca es tolteca sucede que tasumal es el único sitio donde vamos a ver dos culturas diferentes mayas y toltecas ok tolteca y mayas nunca vivieron juntos pero ocuparon el mismo sitio para vivir si o sea dejaron los mayas dejaron de dejar abandonada la ciudad y vinieron los toltecas a rehabilitar correcto ok y de ahí hicieron esta esta plataforma estamos parados ya pertenece a la cultura tolteca vemos acá todavía la base piedra volcánica si bien esto es lo que llamamos ya la cultura tolteca tuvo que adaptar su conocimiento de construcción a los recursos del salvador a lo que había y en este caso pues la tierra volcánica son los recursos que más tenemos aquí en el salvador ya que el salvador es un país meramente volcánico meramente volcán el 96 por ciento de nuestro país es volcán si va a cualquier locustora de salvador por donde sea si es volcán si porque ese mega lagos que tienen ahí es enorme volcán que hay incluso el agua que vieron ese es un mega volcán mega volcán lleno de agua hasta ahí a verlo y abajo está la caldera a de veras si incluso si usted visita la isla que está ahí va a haber aguas termales alrededor sí sí porque son las venas volcán que están ahí todavía lo que pasa es que ese volcán es activo es verdad si es que si quiere subir ajá vamos a ir a la pirámide tolteca incluso aquí vemos las curadas originales esto está así porque en el 2000 este sitio fue restaurado con cemento en 1950 ajá pero la lluvia en el 2004 provocó que la pirámide se colapsara la restauración entonces cuando se lleva el proceso de limpieza y de revisión del lugar nos damos cuenta que este tipo de construcción ya no era maya no que ya pertenecía a la cultura tolteca hablamos antes cultura que llegó después de los mayas entonces vemos las gradas originales estas son las gradas que el arqueo lo había utilizado para restaurar también las zonas que vamos a ocupar para subir y variar y se ve ok aquí tenemos la parte del templo tolteca prácticamente una estructura totalmente diferente con respecto a la pirámide maya ya que en la pirámide maya vemos un oratorio esa mesita es como el trono ajá entonces prácticamente esta era la forma maya en cambio los toltecas no miren tenemos un hallado diferente vemos esos esos espacios cuadrados son como habitaciones sí pero no era para evitar era para actividades religiosas y esto era como una sala posiblemente vemos círculos que eran como las columnas que sostenían los techos y aquí vemos que ha expuesto el piso original ahí está al piso de piedra y piedra la piedra la era como el piso cerámico de ellos era como la baldosa incluso vemos que hay piedra montada encima de las paredes porque se cree que los toltecas ya estaban iniciando una nueva construcción pero posiblemente fueron invadidos y esto provocó que abandonarán el sitio ya para el año 1000 y cierta sumar el primer sitio arqueológico de el salvador si por eso tiene es un sitio muy importante el salvadores sí por lo mismo icónico es un monumento nacional en el cual pues gracias a ellos después de que se descubre este sitio se siguieron encontrando más sitios arqueológicos oficialmente tenemos más de 670 sitios arqueológicos casi mil sitios sólo en el salvador sí pero este como hablamos es más importante porque fue el primero que según una investigación profesional se pudo identificar evidencia de esas culturas prehispánicas y también este el único que se ha podido preservar de mejor manera ok interesante entonces así era la gradas de ellos antes incluso bien este el acceso de las gradas originales cada grupo de gradas representan una etapa constructiva así es entonces iban aumentando el nivel la manera de que el edificio fuese siendo más grande que ponía una una grada y lo rellenamos y de ahí venía otro y venía otro edificio entonces se van construyendo edificio sobre edificio entrada pero siguen las excavaciones pues no ya no en otros sitios arqueológicos si se están llevando a cabo trabajos de investigación arqueológica se están descubriendo nuevos sitios está sacando más información pero con respecto a sumar pues no se ha detenido por el hecho de que es uno de los sitios más excavados bastante información que tiene que ver con la cultura maya salido de aquí entonces hay otros sitios que pueden arrojar más información que nos abonen más a la historia de los mayas original ese era el edificio original incluso tiene unas piedras picos como piedras pines parte de la decoración muy al estilo de tula de hidalgo méxico no no sale de forma normal de espaldas hacia la puerta correcto nuestra área de picnic ahí está el área aquí pueden venir tener sus alimentos sentarse comer un ratito interesante ahí se adecuó esta área para que la gente pueda descansar refrescarse comer porque siempre le pongo a la gente que siempre mantenga limpio sitio arqueológico aparte está sumado primero que si te ha visitado otros santos y de aquí el fuerte si sólo está sumado sólo está sumado aparte está sumado cuál es el segundo que diríamos que es el más grande que hay que visitar que hay que visitar en cuanto a historia joya de seren joya de seren joya de seren es patrimonio de la humanidad de las negras esos son los colonos de aquí abajo pues bien estamos en la parte sur de la pirámide acá los toltecas aprovechando que estaban los grados del edificio maya deciden construir este edificio estamos parados nosotros acá este llamamos posible juego de pelotas y decimos posible juego de pelotas porque no es normal encontrar un estadio la parte una pirámide pero imaginemos que ellos ocuparon este sector como es y hicieron este edificio en este juego pues prácticamente se hacía la siguiente manera dos equipos de seis guerreros usando una pelota hecha de bule y jugaban usando caderas y hombros los manos no pies tenía que hacer pasar la pelota por un aro estaba casi unos 108 metros de altura y en este juego pueden pasar a las 10 semanas nombre días o semanas puede extenderse el juego porque incluso las pelotas del mismo tamaño del lado es el perfecto para meter la pelota y en algunas teorías se cree que al final el equipo que ganaba se premiaba con la muerte al ganador porque privilegio si era un honor morir para ir al paraíso con los dioses lo que sí con esto que alguien moría siempre que jugaba no no era su ceremonia sagrada representaban una batalla de dioses por qué le parece una gran de la pirámide son bien enormes o sea ahí eran como para descanso del público digamos cuando juegan pelotas sí pero imaginémonos que esto no existía durante la época más estamos parados si ustedes notan la grasa de diferentes medidas y tampoco son rectas tienen ciertas inclinaciones que van a hacer las esquinas y esto se daba porque eran parte del sistema de drenaje o la lluvia prácticamente están como cascadas y ocupaban la inclinación para el drenaje y de esa manera pues el agua no se estancaba y no se dañaba tampoco la estructura por la lluvia sabiendo pues que es adobe quieras o no iba a requerir de estarlos y dando mantenimiento constante hola entonces por eso es que ellos este así en la grasa incluso vamos a ver el propósito más claro aquí bien así ahí se mira como si fuera un texto de las casas y ahí se mira la inclinación tanto para abajo que para allá exacto vemos que hay un punto de cero y luego sí verdad como se ve aquí y se mira la inclinación y que hay todas eran así va tiene cierto desnivel 100 tiene siento inclinación inclinación correctos de los laterales incluso luego los toltecas ponen sistemas de drenaje a los laterales muy parecidos a los de cocan a lo a las las canaletas correcto pero eran de piedra aquí hay aquí hay que son eso este es para el sistema de drenaje este tipo maya incluso vamos a ver más grandes que están ahí adentro que son parte de la estructura original mire cómo se ve el estadio de este lado es decir acá no solamente está su mal si nosotros nos vamos hacia el norte que es hacia allá imaginemos como que estamos haciendo una línea de tiempo y estamos retrocediendo en el tiempo entonces entre más al norte nos vamos vamos bajando más en ese la se ha hecho al chapa así punto más alto está su mal en el sur y la zona norte aquí entonces los mayas venían desde el norte pero si partimos de aquí aquí otro sitio que se llama casa blanca este sitio data del año 400 antes de cristo crema ya también y llegamos al trapiche a la zona privada llamada finca san antonio donde tenemos pirámides o que se encontró evidencia de daño 1200 antes de cristo y prácticamente chal chapa es la única ciudad milenaria del salvador tiene tres mil doscientos años de ocupación continua bastante tiempo va si y por eso es que yo construían se iban a lo más fácil a los adobes pero fabricar adobes y hacer las pirámides en esta vaina las incluso le ponían un repello que era un acabado como un estuco así para proteger los adobes y para protegerlos adobes